¡Aplausos! De la primera vez todo lo olvidé La segunda vez me tocó perder Y en esta tercera vez Lo entendiste solo Tanto tiempo jugando conmigo pa' no estar solo Y te quedaste solo Prefiero estar sola Porque en verdad cuando estaba contigo ya estaba sola Yo ya estaba sola Lo entendiste solo Ya yo lo acepté Fue muy duro lo que me hiciste y me alejé Y si preguntas por lo que se pueda ver lo sabes bien Que jugaste a hacerme daño al corazón y te salió al revés Perdiste tú, te diste cuenta tú Solo cuando a ti se apagó la luz Todo por tu actitud De la primera vez todo lo olvidé La segunda vez me tocó perder Y en esta tercera vez Lo entendiste solo Tanto tiempo jugando conmigo pa' no estar solo Y te quedaste solo Prefiero estar sola Porque en verdad cuando estaba contigo ya estaba sola Yo ya estaba sola Yo ya estaba sola Me entendiste solo Esto ya está roto y todo Todo sabe mejor que contigo no insistas ni un poco a poco Y olvidándolo todo conmigo Y olvidándolo todo conmigo que esto ya está roto y todo Todo sabe mejor que contigo no insistas ni un poco a poco Me entendiste solo Tanto tiempo jugando conmigo pa' no estar solo Y te quedaste solo Yo ya estaba contigo ya estaba sola Yo ya estaba sola Yo ya estaba sola Me entendiste solo Yo ya estaba sola Yo, yo ya estaba Gracias.